Hola chicos, Ciencias Naturales 20.3. Propiedades físicas eléctricas. Y va a mencionar tres. La primera, la más famosa, la conductividad. Es decir, si conduce bien o no conduce bien la electricidad. Si en el extremo del mineral que quieres probar, tú induces aquí un campo eléctrico. Y lo recoges limpiamente y casi sin ninguna caída, sin ninguna disminución. Aquí, pues este cuerpo es muy conductor. Que no notas nada. Nada, mira. Te he puesto aquí un detector de campo. Y nada, ya le puedes dar campo aquí, que aquí nada. Este cuerpo no conduce. Este cuerpo hace lo contrario. Aísla. Y entonces tenemos lo contrario de conductividad. Que es el ser aislante. O aislamiento. Un cuerpo conductor y un cuerpo aislador. Los aisladores más normales que conoces tú, pues son la cinta aislante. La pones alrededor de un cable para que no dé el cadáver. Claro, porque aísla. No es conductora. La cerámica. La cerámica. También es muy poco conductora. Por eso, la porcelana. Por eso hacen las jícaras de los postes. Que también se llaman aisladores. Jícaras, porque se parecen a tazas. Y ahí va el poste. El poste de madera. Atornillado. Este gancho. Y entonces tú de aquí. Sujetas el hilo conductor. Le pegas una vueltecita. Lo sujetas. Y sale de nuevo hasta el próximo poste. La electricidad. No pasará por aquí. Al poste. Porque del poste podrías tú estar tocando el poste. Y te quedarías electrocutado. Esta es la función de los aisladores. Y esta curva. Pues es para que el agua que cae aquí. Durante la lluvia. No pueda extender. Y cae y gotee. Y gotee. Porque el agua. El chorrito de agua. La continuidad de agua. Podría hacer de conductor. De la corriente. Que lleva el cable. Por el poste mojado. Hasta abajo. Aún así. Hay que ser prudentes. Tú donde sepas que hay electricidad potente arriba. Ni lo toques. Y menos. Si viene la señal de. De rayo. Peligro de muerte. Y algunos que te pintan la calavera. ¿Eh? Diciendo que no me toques. Mira. Te vas a quedar así. En fin. Conviene mencionar la conductividad. Conductividad. Luego. Veremos la piroelectricidad. Y la piezoelectricidad. Que hoy son muy importantes. ¿Vale? Algunas. Bueno. Ya lo diré luego. Tienes sobre todo. Las dos últimas. La piroelectricidad. Piro. Electricidad. Y piezo. Electricidad. Piro y piezo. Electricidad. Se caracterizan por presentarse en cristales sin centro de simetría. Ah. Hombre. Qué interesante. Qué interesante. Qué interesante. O sea. Que estas. No tienen centro. En minerales. Que no tengan centro de simetría. Ahí en el grado. Donde estaban todos. Los componentes simétricos. Los elementos de simetría. Solía haber una C. Pues aquí. Que no tengan C. Que recordemos así. Ahora. El monoclínico. Y el triclínico. Me parece que no tenían centro de simetría. Bueno. Por lo que. Se utilizan para distinguir. Entre cristales céntricos. O acéntricos. Anda. Interesante. O sea. Que si un mineral. No tiene la cualidad de la piroelectricidad. Que veremos lo que es. O no tiene la cualidad de la pieza de electricidad. Significa. Que no tienen centro de simetría. ¿No? Claro. O sea. Sirve de. De auscultación. Y de deducción. Conductividad eléctrica. Los minerales que conducen fácilmente la electricidad. Se denominan. Minerales. Conductores. ¿Eh? Mientras que los que no lo conducen lo hacen. Son los no conductores o aisladores. Entre ambos grupos. Hay otro intermedio. ¿Ah? Entre conductores y aisladores. Hay otro grupo intermedio. Que es el de semi. Conductores. Que por la misma razón se les podría llamar también semiaisladores. El que es semi conductor. Es que es semi. Aislador. Si está en medio. ¿Eh? Que han tenido muchísima importancia. En la electrónica. Respecto a esta propiedad. Los minerales monométricos. Los minerales monométricos. ¿Eh? Los del grupo cúbico. Son isótropos. O sea. Respecto a la conductividad. Los monométricos. Que era el cúbico. Acuérdate. Acuérdate. Y el. A ver que otro tenía. A igual a beta. No, no. Solo estaba el cúbico. Entre los monométricos. A igual a B igual a C. Los parámetros. Pues dice que este. Es. Misótropo. Es decir. Este conduce. Igual. En todas las direcciones. Pero el resto. De los que tienen. Para la de epípedos. Más bien alargaditos. Porque tienen ya. Un parámetro. Más largo. Que los otros dos. Lo cual hace. Que su celda unitaria. Sea alargada. En un. En un sentido. Normalmente lo colocábamos. En el sentido. Hacia arriba. ¿Eh? Pues entonces. Estos son. Anisótropos. Que no dan a lo mismo. Que tú. Trates de inducir. La electricidad. De aquí. Aquí. Que de aquí. Aquí. Intervendrá también ya. La dirección. Los metales que tienen. Las partículas del retículo. Enlazadas por electrones. Son. Muy buenos conductores. Es decir. Las que tengan. Los retículos. ¿Eh? Eh. Casi siempre. Conduidos. Iónicos. Donde intervienen. Las cargas. Positiva. Negativa. Positiva. Negativa. Positiva. Etcétera. Etcétera. Estos son muy buenos. Conductores. Es lógico. Si. En su interior. Las fuerzas que deciden. La estructura. Son de tipo eléctrico. Pues serán muy sensibles. A. La conductividad. Eléctrica. Y. No nos dice más. Para que veas que ha sido generoso. ¿Eh? Piroelectricidad. Si no nos ha dicho más. Es porque. La conductividad. O los conductores. Cuáles son. Etcétera. Se estudia. Pues. En física. En química. Y todo esto. Como estamos ahora en física naturales. Pasa más bien a lo que no se estudie. En las otras asignaturas. Pasamos a la piroelectricidad. Algunos minerales. Cuando se eleva. O disminuye. Uniformemente. La temperatura. Porque piro. Significa. Fuego. Calor. El que es un piro técnico. El. El que sabe mucho de fuegos artificiales. Fuegos. Fuegos. ¿Eh? Un pirómano. O. El que prende todo. Todo lo que ve. Quiere quemarlo. Tiene la manía. De. Prender. Piro. Calor. Fuego. Dice. Cuando se eleva. Disminuye. Uniformemente. Es decir. No de golpe. Sino. Vamos a elevarle poquito a poco. Aumentar su temperatura. Y vamos a ver. Cómo. Influye. Su. Conductividad eléctrica. Su comportamiento. Eléctrico. ¿Eh? ¿Qué significa? Que esta pieza que ponemos aquí. No va a conducir igual si está caliente que si está fría. Claro. Más caliente. ¿Qué hace? Conduce más o conduce menos. Ah. Pues esto es importante. Porque claro. Si se calienta. No vamos a contar ya con el mismo fluido. Fluido. O flujo. Eléctrico. Será un cuerpo que tiene comportamiento piroeléctrico. Dependiendo de la temperatura. Dice. Pues. Dice. Cuando se eleva o disminuye uniformemente la temperatura. Puede electrizarse. Ah. O sea que además. Yo tengo un cuerpo aquí. Que no está conectado a ningún cable. No está sometido a ningún campo eléctrico. Lo calienta. Y se ha convertido en un dipolo eléctrico. Es decir. Se comporta como una pequeña pila. Solo por calentarlo. Esa es la piroelectricidad. Da origen al fenómeno llamado piroelectricidad. Al aumentar la temperatura. Los polos O extremos. Los polos O extremos. Uno positivo y otro negativo. Se sitúan. Es decir. Es como si las cargas interiores que hubiera. Con el calor. Dijera. No. No te puedes soportar. Sí. Pues ala. Tú eres positiva. Marcha para allá. Yo soy negativa. Vengo para acá. Por el calor. ¿Eh? Y se sitúan en los extremos del cristal. Y al revés. Si ahora. Dejamos que vengan a la temperatura normal. Que sería posiblemente la de neutro. Le robamos calor. ¿Cómo? Metiéndolo en contacto con un ambiente frío. En la nevera. En el congelador. ¿Eh? Pues resulta que entonces. También se produce la piroelectricidad. Pero inversa. Es decir. Si con el calor había aparecido aquí el positivo. Ahora con el frío. Aparece aquí el negativo. Curioso. Hay algunas pilas. Que no dejan de ser condensadores químicos de electricidad. Que son algo piroeléctricos. Porque cuando están gastados. Dice que si los metes. En el congelador. Recuperan. Algo de su potencia. Eléctrica. Pero no mucho. Es un recurso. Más bien de experimento. Que de eficacia. No que serviría para que siguiera funcionando con alguna garantía o alguna solvencia. El cuarzo y la turmalina. El cuarzo y la turmalina. El cuarzo y la turmalina son piroeléctricos. Por eso los cristales de cuarzo se utilizan para los relojes y los números. Será que hacen pasar no solo piroeléctricos sino que hacen pasar corriente eléctrica y tienen comportamientos diferentes de refracción. Es decir, de expulsión, de desprendimiento de luz. Con lo cual las zonas oscuras van variando y van apareciendo en los distintos números. Los relojes de cuarzo. De pantalla de cuarzo. A veces se produce un efecto piroeléctrico falso. Que en realidad coincide con el efecto piezoeléctrico. Luego vamos a ver para poder distinguir bien la piroelectricidad de la piezoeléctrica. La piroelectricidad pirocalor. O sea, varía la conductividad eléctrica en función del calor. Incluso aparecen comportamientos eléctricos de dipolo cuando se calienta o cuando se enfría. Siendo conmutables. Calor, frío. Piezoeléctricidad. ¿Qué es la piezoeléctricidad? Vamos a limpiar un poquito. Que haya menos bulto. A ver si logramos más claridad. Cuando un cristal sin centro de simetría. Curioso. Se somete a alguna presión. Si sí que lo aprietas. O que el aire que lo envuelve. Tú con un émbolo has apretado el aire y el aire ha transmitido más presión a ese cuerpo. Que una corriente de agua, ¡pof! Lo golpea. Que lo hundes y entonces la presión del agua sobre ese cuerpo es mayor. En fin, que lo elevas y entonces la presión del aire a altas alturas es menor. Pues tiene comportamiento o, ¿cómo se dice? Conclusiones, ¿no? Ahora no me sale la palabra. Repercusiones de tipo eléctrico. Cuando un cristal sin centro de simetría se somete a alguna presión, se electriza. Qué interesante. O sea, que tenemos aquí una pastillita de un mineral. Aumentamos de alguna forma la presión sobre él. Oiga. ¿Y valdría con mi dedo? Sí. Es una presión. Pero es una presión muy pequeña. Bueno, nadie te ha dicho que la presión haya de tener tantos diutos. ¿Eh? Es una presión. Y por lo tanto, valía el comportamiento eléctrico. Oiga, ¿y si valía el comportamiento eléctrico de esto? Este se lo podría chivar. Se lo podría decir a alguien y mandarle una corriente. Claro. Y esta corriente podría servir para desencadenar un tipo de funciones en el interior de un mecanismo electrónico. Sí. Pues entonces con mi dedo puede hacer de interruptor y desencadenante. Y si esta pastilla la hemos logrado separar internamente en células es decir, compartimentos aislados unos de otros no será lo mismo que yo ponga el dedo aquí que que ponga el dedo aquí. Claro. Y todos ya estamos pensando en las pantallas del móvil, del celular. Que solo con una ligera presión ¿Eh? Ya, ligerísima presión ya obtenemos resultados de tipo de comunicación de elección, etc. en el interior del móvil. Es decir, genera cargas eléctricas de signo opuesto. Es decir, generaríamos electricidad pero eso significa generar cargas eléctricas de tipo opuesto. Y no es porque entonces las demos nosotros que tenemos el dedo electricizado clean y estamos comunicando electricidad. No. Nosotros comunicamos presión. Y presión es una fuerza sobre una superficie. Ya lo sabes. Presión era una fuerza siempre partido por una superficie. Tú haces una fuerza sobre una superficie. ¿Eh? El fenómeno debido a la casa que origina se la llama piezo eléctrica. No he mirado qué significa la raíz piezo pero lo más seguro que significa fuerza, presión. Si la encuentras me la dices la piezo electricidad es reversible o sea que si se electriza un mineral o sea si yo electrizo un mineral someto a un campo y lo dejo electrizado ¿eh? Se producen en él compresiones o dilataciones o sea que mirando al microscopio aunque fuera electrónico esta anchura aumentándola si le ejerzo o sea si le doy un campo eléctrico el cuerpo se expande se dilata se hace más grueso más ancho y al revés eso con un campo campo por ejemplo positivo o negativo pero si le doy al revés pues entonces es cuando se contrae es interesante hay un aparatito que es el encendedor de cocina el chispero clic clic y salta una chispa y se le llama piezoeléctrico pues es que con nuestra fuerza que suele la suele botar sobre un gatillo y él aplica la fuerza mediante una palanca a un material muy piezoeléctrico es decir que hace un campo se carga eléctricamente se carga eléctricamente y entonces tiende a descargarse ¿dónde? en la pieza metálica de la cocina que es por donde en las proximidades sale el gas y entonces al haberse cargado esto con un potencial eléctrico quiere descargarse y suelta electrones en el punto sobre todo en puntos que acaben en punta por así decirlo o sea los electrones siempre salen mejor saltan mejor de un trampolín hecho mediante una punta y entonces desde esta punta pegan el salto y ese salto de los electrones que estaban aquí super activados por tu presión por la piezoelectricidad saltan y ese salto es la chispa la chispa que es una ignición es decir lleva fuego y ese fuego tiene calor suficiente para poner las moléculas de gas que están saliendo en estado atómico las separa con ese calor y al estar en estado atómico el oxígeno me estaba por aquí a por ellas y que las hace las oxigena las combustiona las quema y aparece la llama el piezoeléctrico que interesante dice la piezoeléctrica es reversible o sea que si es el estrizo mineral por medio de algún campo eléctrico se producen compresiones o dilataciones este fenómeno se conoce como efecto piezoeléctrico piezoeléctrico recíproco recíproco es todo efecto uno que causa el dos pero que el dos también puede causar el efecto uno yo te escribo a ti tú me escribes a mí y yo te quiero a ti tú me quieres a mí un amor recíproco bueno pues este sería el efecto piezoeléctrico recíproco el calor perdón la presión produce electricidad y la electricidad produce presión presión o dilatación presión negativa esta propiedad se utiliza para producir ondas ultrasonoras ¿cómo? pues vamos a ver tú colocas aquí una lámina que sea piezoeléctrica vamos a hacerla más grusecita aunque sea ya muy finita pero vamos a hacerla fina entonces yo electrico esta durante un instante y ella ¿qué hace? aumenta de tamaño al aumentar de tamaño a las partículas de aire que están por aquí las pega un golpe y entonces estas se empujan a las siguientes se empujan a las siguientes se empujan a las siguientes ¿y qué es eso? una transmisión de movimiento ¿eh? de aire en el espacio eso es el sonido bueno y luego ¿eh? como yo puedo hacer que esa corriente sea de pulsos y muy repetidos ¿eh? tantos por segundo pues puedo hacer que esta onda que sale de aquí también la adapte yo a la frecuencia que a mí me convenga y este sonido con una determinada frecuencia pues puede ser el sonido de la nota La o el sonido de la nota Si o el sonido de la nota J oiga estamos construyendo aquí un piano ¿movido por qué? por electricidad ¿será eso en los pianos eléctricos? pienso yo que sí ¿eh? para producir sonidos claro que ya no serían ultrasonidos los ultrasonidos suelen tener una frecuencia una intensidad alta según para que se utilicen y esa intensidad alta hace que sirvan de golpe es decir que golpeen es decir transmitir un golpe de aquí aquí ¿y a quién le interesa a usted golpear? pues mira por ejemplo me interesaría golpear a esta pinza que se le ha quedado pegado aquí porquería porquerá de la boca y entonces estos ultrasonidos que salen aquí golpean y arrancan los cuerpos extraños que estaban adheridos oiga ¿por qué mete usted las pinzas y los alicates y todo esto en esta cámara que parece un microondas? que para que se limpien ¿cómo se limpian? por ultrasonidos ultrasonidos en fin para producir ondas ultrasonoras en soldadores para soldas que lanzan las ondas y luego recogen el rebote de las ondas y calculan la distancia que hay desde el emisor hasta el choque eso por principios es una sonda antiguamente el marinero tenía que meter una soga con una piedra para ver la profundidad hoy con la sonda o con el sonar que se llama también así porque utiliza ondas sónicas de sonido para micrófonos ah claro mira mi sonido alguien lo ha convertido en electricidad y a la vez esa electricidad en el altavoz la convierten otra vez en el sonido o sea yo con mi presión de voz con mis ondas aprieto a la pieza pieza eléctrica ella produce electricidad la manda por unos circuitos la modulan etc etc y por último la llevan al altavoz para que produzca el efecto contrario unas membranas que vibren eh solidarias a una pieza pieza eléctrica y entonces aparece el sonido dice etc o sea que la pieza de electricidad tiene muchísimas aplicaciones